Calles inundadas, árboles caídos y tráfico complicado son algunos de los daños que han dejado las lluvias de las últimas horas la tarde de este 2 de julio. Una de las zonas más afectadas fue la diagonal Doctor Arturo Romero y la prolongación del Boulevard Tutunichapa en la Colonia Médica de San Salvador, donde varios vehículos quedaron bajo el agua. La Colonia Santa Lucía en Ilopango también se encuentra en alerta y se ha restringido el paso peatonal y vehicular debido a las inundaciones. Protección Civil hace un llamado a la población para recordar que la alerta verde por lluvias se mantiene vigente a nivel nacional y recomienda evitar cruces de ríos, quebradas, canales o cualquier corriente de agua que se genere durante la tormenta y posterior a ella. Debido a la probabilidad de arrastre. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.